Justamente porque el año pasado no pudiste estar, ¿no? Sí, por suerte mi colegio me pudo dar la oportunidad de vivirlo, así que estoy muy feliz y muy agradecida de que me puedan dar esta oportunidad. Me encanta, me encanta porque podés desfilar por primera vez. ¿Qué se siente? Ahí es hermoso y bueno, verlos a los chicos contentos, la gente que te saluda y te transmite un amor es hermoso. Gracias, Flor. Ahí está Florencia Centino, entonces en este caso, reina del Colegio San Alberto Magno por el año 2021.